La superfecta provincial, señora Miriam Karim Sánchez Mendoza, informó a la comunidad chinchana las coordinaciones para las festividades de fiestas patrias, donde el desfile general se realizará el día 25 de julio en la Plaza de Armas de Chincha, y el 26 de julio se realizará la sesión solemne, donde asistirán todas las autoridades de nuestra provincia. Se ha acordado que el desfile a nivel de la provincia sea el día 25 y el día 26 la sesión solemne. Van a participar los colegios primarios, secundarios, educación superior. Bueno, en esta ocasión no va a participar educación inicial a nivel de toda la provincia, debido a directivas que existen a nivel del UGEL, un poco por la integridad física del niño, a veces el frío, el tiempo que esperan y todo ello. Entonces, vamos a ser respetuosos en este caso de las normas, y se ha enviado el documento a los diferentes municipios, a las subprefecturas, para que consideren ello. La idea básicamente es que este día 25 podamos tener a todas nuestras autoridades, en este caso todos los alcaldes, todos los subprefectos, los diferentes directores de las instituciones que participen, ¿no? Y también tener presentes ese día al colegio de secundario que haya ganado a nivel de cada distrito, y va a haber, pues, un escuadrón especial para ellos, ¿no? Para que ellos puedan participar y entre todos los colegios, pues, elegir el mejor colegio, ya que el desfile es competitivo, ¿no? Ver el tema de la marcialidad y el paso de todo lo que ellos ejecuten. Es lo que hasta ahora estamos en plena organización, y el día, pues, 26 va a ser la sesión solemne, ¿no? El desfile, ¿dónde va a realizarse? Acá en la Plaza de Armas. Se ha elegido la Plaza de Armas, ya que nuestra Plaza de Armas es nuestra plaza mayor, es tan tradicional para nosotros los chinchanos que siempre se ve acá, y aparte que también acá tenemos todas las instituciones, ¿no? Está la policía, el Poder Judicial, la municipalidad, la subprefectura, la iglesia. Entonces, esa fue la decisión que se tomó, respetuoso el alcalde, la decisión de la gran mayoría que hemos intervenido en ello, así que se va a dar en la Plaza de Armas. ¿Y la sesión solemne, dónde se estaría realizada? También en la Plaza de Armas, sí. La sesión solemne también en la Plaza de Armas. Así es. ¿Qué invitación, entonces, para que toda la población chinchana participe, y sobre todo, demuestre este amor por nuestros símbolos? Sí, una invitación súper especial a cada uno de los ciudadanos, para que puedan venir acá a nuestra Plaza de Armas, a ver este desfile tan tradicional en Chincha, ya que nosotros como buenos peruanos, pues definitivamente que nos llena de orgullo, ¿no? Y de alguna forma, pues puedan ver a sus hijos, sus familiares desfilar, ya que en los distritos va a ser otros días, así que este día va a ser especial para Chincha. ¡Gracias!